Gracias Carlos, muy buenas noches. En los acontecimientos más importantes del mundo, el expresidente Bill Clinton dijo que podría haber acabado a Bin Laden unas horas antes del 11 de septiembre. Unas horas antes de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el expresidente norteamericano Bill Clinton aseguró que podría haber acabado al líder del CAEDA, Osama Bin Laden, pero también decidió no hacerlo debido al número de civiles que también habrían muerto. Informa Huffington Post, habría tenido que destruir una pequeña ciudad de Kardahar en Afganistán y matar a 300 mujeres y niños inocentes. Por eso no lo hice, expresó. Clinton hizo esta declaración durante una cena con empresarios en Australia el 10 de septiembre. El político australiano Michael Kroger proporcionó la grabación de la cena a los medios de comunicación. Les quedan pocos misiles de cúpula de hierro para protegerse. Estamos con vosotros, aquí están los misiles. Dijo el senador Lindsey Graham, después de que la Cámara aprobara un paquete de ayuda de emergencia a Israel por su sistema anti-misiles. El líder ruso Vladimir Putin habló hoy viernes con el presidente Barack Obama y le dijo que las sanciones impuestas contra Moscú por la crisis en Ucrania eran contraproducentes y que la actual situación no era de interés de ninguno de los dos países. El mandatario llamó a debatir un inédito aumento de los combustibles en Venezuela, donde llenar un tanque de 50 litros cuesta 50 centavos de dólar. Formalmente abro el debate en el país sobre el nuevo sistema de precio justo de los combustibles internos y la utilización de esa masa de dinero que ingresa a la nación por ese concepto, dijo el líder del régimen chavista durante el acto del cierre del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que también preside. Guinea, Liberia y Sierra Leona anunciaron este día que pondrán en cuarentena la zona fronteriza común, donde surgió el último brote del virus del ébola, que ha causado al menos 700 muertos. Secretario General del Bloque Unión del Río Mano, que agrupa a las naciones de África Occidental. Esto fue todo de mi parte, regreso con usted Carlos al estudio. Muy buenas noches.